... Este fue un lindo encuentro, esto hace parte ya de la larga tradición que tiene Senati promoviendo la calidad en la formación y la educación para el trabajo en la que ya unos dos o tres ocasiones anteriores hemos venido. En esta ocasión me voy con una linda impresión como en las otras pero ha sido muy interesante y muy a profundidad sobre todo el tema de los grandes desafíos para la innovación cuáles son los grandes retos para la formación del siglo XXI hemos visto como junto con el informe de Sinterfor sobre el futuro de la formación profesional en el cual apuntamos claramente a enfatizar como los objetivos de desarrollo del milenio buscan que las personas tengan un desarrollo inclusivo, sostenible y sostenido a partir del empleo y como ese empleo se concentra en mejores habilidades se encuentra a partir del trabajo que hacen las instituciones como el Senati y del trabajo que hacen claramente en función de mejorar las capacidades y habilidades de las personas. El trabajo que el Senati está haciendo, la buena noticia que nos dio su director sobre la creación del TEC Senati está marcando un hito, un paso adelante sin duda en la región hay que cualificar mejor la formación, hay que escalar la complejidad de las competencias que las personas adquieren y hay que tratar de que esas competencias sean relevantes como lo está haciendo Senati al desarrollo empresarial de la industria en el Perú. Perú tiene unos grandes desafíos, tiene que luchar muy fuertemente contra la informalidad tan alta pero para eso necesita mejores habilidades, mejores competencias, mejores talentos que puedan retroalimentar un círculo virtuoso de mejores empleos, más productivos y para una economía más formal.